Hola amigos, aquí estamos listos otra vez para otro plato delicioso. Vamos a hacer algo muy simple, vamos a hacer unas escalopas de papas horneadas. Tengo medio kilo de papas peladas, tengo una taza de caldo de pollo, dos cucharadas de perejil picado, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de queso rallado parmesano, pueden usar otro queso que desean ustedes también, tengo media cucharadita de paprika a pimentón dulce, media cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de pimienta negra triturada. Vamos a comenzar cortando estas papas en rodajas y las voy a poner en este recipiente de hornear. por favor, ¡no! 6 horas. 5 horas. 7 horas. Sonido de pico. Ajuda la ajo de mazana de mazana. Tien. Estad. Sonido de осв delicios. Les padejamos. Una vez que tenemos las papas cortadas en rodajas, las voy a sazonar con el pimentón dulce, la pimienta, sal, le voy a poner un poquito del caldo de pollo, en la parte de abajo, yo no quiero que cubra la papa, quiero solamente en la parte de abajo, le voy a poner encima la mantequilla, y después que las papas están horneadas, le voy a poner por arriba queso parmesano y terminar de hornear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos las papas sazonadas, le pusimos la mantequilla, todo el sazón, tengo el horno calentando a 232 grados centígrados, y le voy a poner las papas a cocinar hasta que queden, por encima queden algo doradas. Las papas ya están doraditas por arriba, ahora le voy a agregar el queso rallado y terminamos de cocinar. ¡Suscríbete al canal! Estos platos se ven una delicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!